hace ya unos ayeres saqué este vídeo en donde un cliente quería pues prácticamente reducir costos en su casa quitó muchos elementos entre esos quitó una trave que estaba ubicada en la parte de este volado una trave de acero que porque él quería hacerla más económica le iba a salir más cara los castillos los cambió los quería de 30 centímetros los quería de 15 centímetros en 15 centímetros porque según él le saldría más barata la casa hecho esto pues al ver tantos cambios forzados de mi cliente decidí abandonar ese proyecto yo ya no lo quise dirigir más aunque mis albañiles me seguían mandando fotos y documentación de esa obra y es algo que mucha gente quiere quiere reducir costos quiere abaratar en este caso era un comerciante un comerciante que quería construir casas para venderlas y la verdad es que si se va a hacer ese tipo de cosas hacer una casa barata que es lo que se busca en este vídeo pues no se trata de pichicatear como le llamamos aquí o llegar al de cierta manera a sacrificar la calidad por tratar de hacer algo barato es entendible que todos queramos que se llegue a un precio accesible pero no llegar a este punto pues bien en este vídeo te vamos a dar una manera de que tú puedas economizar en tu casa y reducir los costos de esta pero sin llegar al extremo como lo que hizo este cliente en esta casa qué tal qué tal constructores cómo están yo soy el arquitecto que se desarrolla y bueno hace tiempo que ya hice este vídeo del estilo más económico para construir tu casa fue un vídeo que ya se hizo 2017 ya le llueve en su tiempo pues la verdad fue muy muy visto muy muy conocido y me hacían muchos comentarios no pues que está el estilo se nota había gente que no le gustaba pero si era un estilo pues que realmente pues para qué negarlo era un estilo económico podían ahorrarse muchos costos sobre todo en acabados etcétera etcétera pero aquí pues mucha gente pues difería o no le gustaba eso pues sí entiendo y también tiene otra regla que por eso yo en lo personal considero que se ve muy bien vean todo lo que se están ahorrando pueden checar ese vídeo y después saque este sobre la arquitectura de Tulum esta arquitectura de Tulum que también llega a ser económica pues por la misma de cierta manera se parece mucho al estilo industrial vean que aquí agarraron partes de viejas de de coches etcétera etcétera y pues pudieron reducir costos vean la madera está en tono natural no metieron este ningún barniz o alguna tinta especial inclusive pueden hacerla con con árboles de de la zona con madera de pino que es de la más económica y bueno por ejemplo vemos pisos de concreto acabado pulido el chucum en las paredes el chucum que en su momento fue muy económico pero ahorita la verdad es que como ya mucha gente de dinero lo pide pues ahora ya y esa es una maña que siempre hacen pues ya cuando la gente de dinero empieza a pedir ciertas cosas pues ya los mismos fabricantes dicen y aquí les puedo cobrar más y empiezan a subir los costos pasó con los palets en donde pues prácticamente eran muy baratos los regalaban y cuando empezaron a ver que la gente los pedía mucho pues ya se hicieron de moda y valió ya no eran baratos vean que por ejemplo hay detalles y guárdense muy este tema de lo que es el lavabo que estamos viendo aquí donde está muy simple es un lavado que no digas es el vex la grifería no es el vex es prácticamente un tubo doblado de cobre y bueno el cobre si ya está un poquito más caro pero vean es concreto y pues digamos que cumplen concreto que prácticamente está pulido y cumple entonces es importante porque son estilos que llegan a ser muy económicos pero la gente a lo mejor no les gusta tanto este estilo o a lo mejor quiere empujar un poquito más y decir pues dónde más puedo reducir entonces pues yo si la verdad los invito a que chequen el canal y vayan viendo diferentes este vídeos que tengo entre otros pues por ejemplo la losa y si les puedo decir que con análisis de precios unitarios pues aquí tenemos cuál es el tipo más de losa más económico el de viguete y bovedilla y aquí manejamos este archivo de excel donde nos vamos y tenemos todo aquí tú vas poniendo de hecho ya ya lo voy a actualizar tenganme paciencia abajo la descripción les dejo la liga para que lo vean este archivo excel donde uno va pues poniendo los precios porque yo eso de agarrar y decirles hay pues le sale 300 pesos el metro cuadrado se hace obsoleto no funciona en todas las partes del país no funciona en o por ejemplo si yo estoy en yucatán pues los albañiles no ganan lo mismo que lo que ganan tan solo en quintana roo en la parte de yucatán ganan muy poquito pero ya playéndose a playa de carmen ganan más gente de chapas mucha emigra y porque hay mejores ingresos pero también hay mayores gastos ahí lo que funciona es lo que muchos maestros hacen en eeuu que es pues no gastar en nada nomás dedicarse a trabajar y ya después se regresan con todos los ingresos entonces como no se gana lo mismo en una zona como en otra pues por eso la razón de hacer este este tipo de análisis unitarios en donde podemos ver la arena si le cambiamos el precio vean que por ejemplo concreto hecho en obra del 100 que es el más económico normalmente el que se maneja es el de 200 no entonces ahí la primera tirada es que mucha gente y lo digo y puse el ejemplo de al principio no escatimen en temas estructurales considérenlo con su ingeniero civil con su calculista con la persona que les voy a hacer el cálculo porque también depende del tipo de terreno si tiene la capacidad de carga si ustedes van a construir en un manglar que pues prácticamente la capacidad de carga es nula o por ejemplo en el distrito federal que era un lago y todo el terreno está lodoso pues no obviamente a los alrededores me he fijado que los alrededores del distrito federal si hay tepetate si hay tierra este más dura hay piedra pero no todos los terrenos son iguales por eso yo los en el paquete básico les doy un criterio estructural y eso ya en sitio lo evalúan con un ingeniero civil porque muchas veces el terreno no da la capacidad de carga entonces eso es bien importante la verdad es que si hay que estarlo checando entonces por ejemplo si nosotros cambiamos el precio de la grava que aquí yo pongo varios proveedores estos 450 400 y lo dejé en 350 por alguna razón en ese tiempo bajo la arena pero si estaba por ejemplo aquí las partidas limpia básicos de construcción el concreto de 200 entonces lo tenemos en 1820 el metro cúbico y si la arena sube a 400 1899 pues vean que ya hay una un cambio considerable ya estamos hablando de 1820 para 1899 pues son 80 pesos de diferencia aquí no se nota pero si yo agarro y a esto que tengo aquí lo multiplico por cuánto les gusta por unos vamos a hacer que una loza de 100 metros cuadrados no entonces que metes loza maciza que es la más la más común y ese también es un tema hay mucha gente que está limitada este a lo que son los conocimientos de los albañiles que contratan a qué voy con eso yo en la en esta época de estar haciendo proyectos pues me llega gente de todos lados y muchas son personas que están en eeuu vean que si ya lo multiplico por 100 ah no pero aquí la regué yo pensé que se le había puesto el punto decimal pues ya son 18 mil pesos para una loza maciza de 10 centímetros de espesor por eso el punto 10 que tiene 100 metros cuadrados entonces ese es el tema por eso hay que ir variando si la arena está más barata luego puede estar más barata en querétaro pero está más cara en león o etcétera entonces considérelo no es lo mismo los precios que les van a dar por ciertos materiales o por ejemplo hay lugares donde no hay tepetate en la en yucatán hay sasca en el norte me comentan que hay uno que se llama tocuruguay en jalisco hay jal entonces va a depender aquí entonces más bien no sería arena sería polvo como le llaman allá que en realidad es arena de mina nada más que yo les guste decirle polvo en la parte de la península de yucatán sobre todo en quintanarro entonces si es importante estar considerando todos estos precios y de ahí yo hice otro vídeo que se llama a costo de pie de casa acuérdense se meten a mi canal y en esta en esta sección de aquí de la lupa pie de casa en donde les explicaba a ver vamos a darle el pie de casa les explicaba todo este tipo de costos y es por lo que aboga muchas veces este canal la verdad es que yo si les digo que mejor construyan en partes aquí tengo otro vídeo de su servidor donde pues les digo construyan en partes me ha tocado también que dicen sabes que es que quiero una casa habitable ahorita no le quiero meter este puertas no le quiero meter este closets ya después cuando tenga dinero y me capitalice le meto las puertas y los closets porque la verdad es que en carpintería la carpintería es de las cosas más caras ya la verdad es un tema medio pesado pero si si hay que considerarlo y por eso prefiero que hagan este tipo de análisis con el excel es más fácil que ustedes vean y por ejemplo aquí les pongo yo la losa de viguete y babedilla y ya les he dicho que esta es de las más económicas hagan su análisis y si quieren ya si ustedes son profesionales se dedican a esto o si lo quieren de forma más profesional está el programa proyect pro todos los que son contratistas o eso lo pueden checar ahí abajo en la descripción ahí les damos un pequeño tutorial y todo para que lo conozcan pero si es importante analizar los costos de uno por uno y en este nos vamos a basar ya en muchas cosas por ejemplo ya a lo que es los temas estructurales en temas estructurales pues la verdad es que traten de no escatimar pero si les puedo dar varias pautas uno es este el uso de lo que es la losa de viguete y bovedilla otro es el tipo de material que van a meter muchos tabiques no tienen el mismo el tabique tradicional a todo mundo nos encanta este que estoy mostrando aquí pero no tiene la misma no tiene el mismo rendimiento muchos este albañiles lo meten y es porque la gente está acostumbrada a hacerlo también otro por ejemplo este troquelado de cadenas con grapas eso fue algo que nos dio muchísimas obras de ganar muchos concursos en bachoco porque es un troquelado que te permite pues no utilizar alambre no tardas tanto en apretar prácticamente vas poniendo las grapitas es una estrategia que generó bastantes concursos ganados no es como que sino que si realmente si si pudimos ganarle a prácticamente casi todos los demás contratistas gracias a esta estrategia y es donde yo considero que es mejor a estar pues prácticamente esquilmando todo el presupuesto nada pues yo quiero te vas a desgastar mucho en buscar que si es parte de la administración pero la estrategia esto es bien importante lo vamos a ver al final no entonces en la parte estructural si les voy a decir hay gente que no le gusta el armex si ahorra bastante si ahorra también por ejemplo los el tabique mientras más ligero mientras tenga la resistencia correspondiente pues no hay ningún problema ya hablaremos de los tipos de también que si de ladrillos y puede servirles en cuanto a lo estructural realmente nos catimen también hay temas por ejemplo el acero cuando lo metes tú acero estructural en donde si tú haces una casa de acero estructural pues dependiendo del momento ahorita la verdad es que el acero está muy caro te puede salir mucho más económico o te puede salir más este barato y son unas con otras yo en realidad siento que sale casi lo mismo porque pues lo que lo que te sale más caro con acero estructural y los acero pues lo complementas con el tiempo de mano de obra entonces ahí es les digo es una con otra porque si sale más caro pero con mano de obra pues vas a reducir muchísimo los costos pero al mismo tiempo este vas a ganar en otras cosas vas a tener que tapar con tabla roca por ejemplo si no te gusta cómo se ve la las hendiduras de la los acero vas a tener que hacer varias cosas entonces ahí es una con otra y por ejemplo con el sistema tradicional pues también es estar armando estar te tardas un poquito más no entonces ahí lo vamos a checar ya después pero donde donde más lo puedes notar es por ejemplo en los acabados no entonces en los acabados y por eso les recomiendo esos dos vídeos si se fijan el estilo industrial que a ver si ya terminó de cargar este modelo el estilo industrial cuando nosotros tenemos estas paredes pues podemos utilizar a lo mejor un concreto pulido entonces el concreto pulido pues ya te ahorraste el costo de la loseta pero si vas a generar un poquito de gasto en lo que es el tiempo del maestro ahí puliendo entonces ahí hay que checarlo o si metes chucum el chucum ya no está tan barato como cuando empezó la verdad es que es un acabado de moda porque la gente que va a Tulum lo ve y también es como por ejemplo Tulum ya no es lo que antes antes Tulum era un lugar donde iban a los extranjeros o sea algún punto hippios son mucha gente pues le gustaba ver a las gringas a las europeas ahí afuera y pues poco a poco se fue haciendo un lugar de borrachos y de pedas y de raves y la fregada y ya pues dejó de ser lo que era que en realidad era más así como de amor y paz y todo súper bojo que también es otro estilo que es el estilo que les digo que viene aquí en el de Tulum entonces tiene tiene muchos sistemas que ya después van caminando por eso la insistencia en utilizar estos archivos de excel y sacar costos porque la verdad es que muchas veces cuando uno hace el ejercicio de costos ya no sale tan económico otro donde puedes gastar aparte de los acabados es en el tipo de equipamientos que vas a poner y eso puede ser el aislamiento térmico acústico etcétera que muchas veces se ve disminuido pues si tienes muchos árboles por ejemplo estos techos de palapa que es muy raro que lo vayan a meter en una ciudad pues eso les ayuda a no gastar tanto pero si llega un huracán pues ahí ya ya goodbye la forma en la orientación que tengas vistas hacia el oriente y no hacia el poniente porque el poniente llega a ser de las a menos que tengas un baño hay que informarse bien todos esos conocimientos ayudan a que reduzcas mucho los costos y que no tengas que utilizar aislamiento o que uses por ejemplo una losa reticular en lugar de una losa maciza que transmite más pronto la carga porque porque ya les he platicado lo que es la inercia térmica el otro tema es por ejemplo cuando tú quieres meter aires acondicionados si vas a meter aires acondicionados pues la verdad es que si te empieza a generar un mayor costo y hay lugares donde tengo que aceptarlo no no se siente cómodo si no metes un aire acondicionado yo les platicaba de conocer un amigo que hizo unos cuartos y le metí una enredadera arriba y con un puro ventilador tenía dentro de playa del carmen entonces era muy interesante pero pues de aquí a que te crece la enredadera pues muchas veces pues no te quieres esperar otra otra parte es pues las alarmas las cámaras todo eso que vas a meter pues muchas veces generan un sobrecosto que a lo mejor tú no tienes entonces creo que es bastante lógico eso y pues sobre todo regresando al tema de los acabados los acabados vean por ejemplo esta es una puerta de madera que ya más bien serían accesorios aquí por ejemplo están usando tendidos de grava y en la parte de los accesorios pues como lo mostramos no si van a ustedes a utilizar unas llaves que pues están las llaves elbex están las llaves estas de faucet que también van a ver que poco a poco si faucet se sigue popularizando van a subir los precios pero es interesante porque así funciona el mercado y no tardan a aparecer otra marca que vaya bajando los precios me acuerdo que al principio la marca castellera muy económica y poco a poco se fue subiendo así como los celulares huawei que llegaron muy baratos y poco a poco fueron subiendo fueron subiendo porque porque se iban dando a conocer y llegan otras marcas etcétera entonces en cuestión de accesorios que son chapas puertas la bla bla pues si hay que considerar muchas veces pueden esperarse esos costos yo es lo que siempre abogo que lo hagan de forma progresiva si no tienen para comprarlo ahorita pues espérense un poco y después habrá quien quiera ventanas o baños con un comprar una cortina de esas de bueno por ejemplo aquí esta cortina para el vestidor pero para los baños de esas que te venden en el walmart y ya después le pones tú tu cancel de de vidrio templado y todo muy bonito pues porque el presupuesto no da para más inclusive te puede ser algo hasta divertido en tu casa o puedes ponerte creativo y poner este tipo de lavabos así con tu tubo y quitarte de muchas broncas si no lo quieres siempre pues por ejemplo también está este de lámina o vean los acabados en el baño algo que me gusta y que les le decía hay unos clientes que me contrataron en vallarta que si no les gusta el estilo industrial si después les llega a cansar o se les hace aburrido se les hace fastidioso ya ver porque por ejemplo son muros de tabique aparente pues lo de menos es que agarres y le pongas un aplanado al principio también algo para no pichicatear es pues si vas a meter muros de tabique aparente la parte de afuera debes de ponerle sellador porque si el tabique es un elemento que absorbe la humedad al momento tú de sellarlo pues lo que estás evitando es que entre la humedad pero te gastas menos que poner plomear este todo eso en el acabado vean que por ejemplo hay unas regaderas que si el estilo de tu casa te lo permite pues puedes poner vean aquí están poniendo estos elementos que la verdad habrá gente que no los encuentre estéticos habrá gente que se quiere esperar pueden comprar por ejemplo también hay este llaves rugo que son un poco más económicas o de cualquiera hay otras marcas depende les digo de dónde estén vean este tipo de baños este caso esta casolota de cobre dudo que sea barata vean los migitores luego se ponen creativos esto es para pues no nada más para una casa lo puedes meter en un restaurante etcétera pero si ese tipo de accesorios puede ser otro también es el tamaño de la casa la casa por ejemplo esta es una casa de tomada de la inspiración de una casa de tulú pero en realidad es una casa que se va a construir en villahermosa y pues aquí yo yo siempre trato de proporcionar los elementos a que tengan tres metros de altura tres metros de altura a mí se me hace este una altura muy cómoda en donde tú puedes a ver cara y ya se me puso rebelde donde de aquí aquí tienes tres metros entonces si tienes unos 15 centímetros de ancho del muro pues te permite poner cadenas embebidas dentro de la losa que ya platiqué la losa la losa maciza pues a veces tú estás limitada a la capacidad de lo que tengas hay muchas veces que la gente que construyen los ranchos donde no venden todavía la viguete y bobedilla creo que este material poco a poco se estará popularizando prácticamente en quintana rolo encuentras en otro en casi todos las losas macizas casi nunca vas a ver pero depende de cada lado me ha tocado clientes que tienen ahí por zancatlán de las manzanas no exactamente zancatlán sino en ranchos de alrededor donde me dicen es que nada más hay losa maciza y pues es lo único que pueden meter tienen que meter más traves y si tú vas a hacer casas grandísimas esas casas de lujo pues la verdad es que muchas veces no te vas a encontrar el modelo de billeta o vas a tener que meter traves más chonchas traves más este con mucho más varilla varilla de una pulgada porque porque no te gusta porque quieres que todo quede casi casi volando sin columnas etcétera etcétera entonces todos los claros o las alturas de muros por ejemplo arriba de tres metros un muro ya si quieres meter alturas de tres y medio metros cuatro metros que se ven muy bonitas y todo pero lo único que va a pasar es que si tú metes esas alturas enormes pues vas a tener que meter una cadena intermedia porque debe de ir a cada 15 metros otra cosa que luego hace la gente es meten tabique más delgado de 10 centímetros de espesor o meten los castillos embebidos hay diferentes te puedes poner creativo pero siempre y cuando el cálculo estructural lo avale porque si vives en una zona donde es muy susceptible a terremotos pues no va es igual aquí villermosa es muy caliente a lo mejor tú si vives en un lugar frío como toluca o otro tipo de lados pues la verdad es que con 250 se siente muy a gusto el espacio no necesitas llegar a los tres metros de altura más de tres metros de altura ya se me hace exagerado hay quien lo pide y también pues qué tantos cuartos vas a meter si quieres llegar a tres pisos si quieres llegar a bla 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 pues la verdad los los tamaños de los elementos si son importantes el tamaño de la casa de la obra pues es bien importante para reducir costos y finalmente algo que sí es la logística y la programación ya haré otro vídeo pero prácticamente muchas veces la si uno va y compra una casa de infonavit y la quiere comparar con una o de vivienda en serie la quiere comparar uno con una casa que uno construye pues prácticamente te salen a lo mismo uno cree que se va a ahorrar pero lo que pasa es que tienen una programación muy canija estos señores a qué me refiero que prácticamente ellos piden todo por docena ya saben que sale más barato piden un mayoreo cemex este a los distribuidores pues si les da una buena cantidad de margen entonces pues si tú vas directamente con cemex y le pides precio de distribuidor pues te va a dar unos preciazos y es lo que hacen todos estos convenios de casas entonces por ejemplo también tú cuando tú pides el material bien y no estás de que como con muchos maestros que los traen de a traigame un metro de arena y otra otra la otra semana otro metro y otro metro te sale más barato pedir el viaje completo o hasta si pides dos tres viajes puedes negociar de ahí sabes que me voy a llevar tres cuatro viajes ten y respétame el precio porque también puede haber incrementos a lo largo de la vida de la obra entonces tienes una obra que va a durar seis meses pues muy probablemente cada tres meses te salga algún incremento algún movimiento entonces si ya compraste la varilla la varilla en seis meses y se oxida no llega a un grado de degradación tal que no pueda funcionar realmente es más me ha tocado gente que tiene varilla guardada desde hace tres cuatro años y la verdad es que no está degradada hacia un punto que sea inútil entonces eso de la planeación la administración de la obra y sobre todo la programación que muy muy va de la mano con la estrategia que tú vas a utilizar les digo uno fue el atroquelar con grapas etcétera y también el estilo que tú escojas este estilo que tú escojas pues por ejemplo yo les decía del estilo de aquí del estilo más económico que es el industrial o este el bojo que también está en tulum y muy va de la mano porque luego dicen es que se va a ver feo vean este vídeo de decisiones de color que te hacen a la gente que de pena ajena es un vídeo que yo pensé que iba a pegar porque no no sé cómo no sabía cómo ponerle título la verdad es que siempre trato de ponerle títulos que que la gente de a pie y de calle va a entender más fácil que se le va a hacer más fácil entender y sobre esos títulos yo me muevo porque porque hay veces que es importante conocer las teorías del color y por ejemplo el estilo de color del estilo industrial es un estilo de colores adyacentes y contrastantes más bien contrastantes o sea se les llaman armonías de color y por eso luce bien tienes tres tipos de colores el negro un poquito del blanco y el tono de la madera casi siempre te lo vas a hallar y en tulum el estilo que te vas a encontrar es blanco café y verde por los árboles son tres colores normalmente tres colores es lo más clásico que se maneja y pues es muy importante aquí también si quieren checar este vídeo algo cuando están sobresaturados los colores cuando hay mucha saturación en un tono de color es algo que llega a pegar y pues no luce parecen casitas de kinder pues vean los colores de los kinders pues son unos colores bien chillones que la verdad a mucha gente no le gusta yo no digo que haya alguien aquí medio dramático que le guste unos colores así bien contrastantes súper saturados entonces es importante que lo consideren al momento de hacer la obra hay de inclusive también por ejemplo les he platicado de otro vídeo que tengo acá a ver déjenme pausar en donde hice una analogía del closet más económico del mundo en donde prácticamente es una tabla de madera y una varilla creo que es algo que también la gente de tiaza que también nos patrocina la varilla tiaza que es una varilla que ellos se enfocan en hacerla diferente y pues la corruga y todo y otra cosa que también le buscan es disminuir la corrosión de esta pero digamos que está este tipo de closet pues en ese momento costaba menos de 200 pesos prácticamente es una tabla y le metes dos varillas abajo y pues basada en el principio de lo que son las repisas flotantes que mucha gente cree que estas repisas flotantes a ver vamos acá a la prueba del maestro que bueno si está flaquito el maestro lo voy a reconocer pero si tú quieres pues te aguanta una persona ahí arriba vean está sentado el maestro es vídeo de hecho no es este no es una foto con photoshop no ahí se ve que se mueve y todo entonces todo ese tipo de elementos los puedes meter y quedan muy bien con el bojo y con el industrial y realmente te ahorras bastante en muebles de estantería una repisita de estas en el home depo de en aquel tiempo yo creo que estaba te estoy hablando en casi 8 años costaba 300 pesos creo que ahorita que está como en 500 entonces pues esto te sigue y te da con los 200 te sale prácticamente en unos te puedes hacer 3 4 repisas es como es como lo que yo luego platico con mucha gente de de cuando te sales a comer a la calle y cuando compras tú la comida cuando tú te sales a comer a la calle ponle que te gastas unos 500 600 pesos y si tú vas a comer en tu casa pues si tú quieres comprar los ingredientes para hacer lo que te vas a comer en la calle te va a salir a lo mismo la única diferencia es que con lo que te haces tú en tu casa comes más días que y cuando cuando sales a comer a la calle solo comes un día es lo mismo con este tipo de elementos pues vas a poder hacer más cosas a lo mejor algunas te salen más barata y así pasa pero puedes hacer más con menos mientras que por ejemplo cuando tú sales a comer a un restaurante solo comiste una sola vez y así hay muchos otros ejemplos pues espero que les haya servido chequenlo entonces pues es cuestión de ver los acabados acuérdense los acabados es algo y es de cuidado porque los acabados prácticamente ya se acabó el presupuesto pero si ustedes checaron los estilos que les comenté pues muy probablemente ya lleven a horros desde el principio los equipamientos que es toda la cuestión de confort seguridad etcétera luego todos los accesorios que va en la parte de monomandos tasas del baño todo ese tipo de elementos que hay ciertas estrategias que les comentaba también que pueden reducir y los tamaños de obra que ustedes van a tener qué tan qué tan grandes son los claros qué tan alto es la casa todo ese las medidas y dimensiones pues es bien importante y por último la programación de obra la programación de obra es bien importante y dentro de esa programación de obra pues está ver y conciliar con los estructuristas con la gente de de sus proveedores si pueden recibir mejores precios y pueden conciliar un material que que llegue a ayudarles por ejemplo lo que les comentaba la losa de vigueti bovedilla de lo que es el uso del armex etcétera 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 así que por mi parte es todo constructores ya saben si quieren algún proyecto con nosotros abajo en la descripción les dejo mis datos de contacto para que planifiquen su obra y la tengan más al alcance y comenten no se olviden de dar sugerencias y pues si quieren todo este conocimiento pues no olviden de suscribirse y de darle a la campanita para estar pendientes yo soy el arquitecto de desarrollo y nos estamos viendo hasta luego